Turismo El nuevo viñedo de Guanajuato está ubicado en la zona minera más importante del estado y forma parte junto con el Hotel Boutique Ex Hacienda Jesús María. Esta cuenta con una arquitectura que mantiene el paisaje típico de la región, rodeado de vegetación y minerales de la zona. Es el escenario ideal para el desarrollo de este viñedo que, instalado a las faldas de su cerro, ha llegado para transformar el entorno turístico y social de la región, además el clima y la altitud. La mineralidad promete hacer de este vino uno de gran calidad y de personalidad única. Una vid bien trabajada puede darle esperanza de sustento a muchas generaciones. Este viñedo que va a dar trabajo a las comunidades directamente beneficiadas de una nueva actividad económica. O sea que no solamente el vino es glamour, no solamente el vino es un estatus para muchas personas. El vino nace de la vid y nace en el campo y en el campo hay que cuidar la vid todos los días. Dentro de las actividades que se pueden realizar dentro de este complejo en la Vendimia son viajes en globo aerostático, catas de vino, concierto de la Orquesta Clásica de México y Orquesta de Cámara y el tradicional pisado de la uva. A más de 2,400 metros sobre el nivel del mar, donde la magia del paisaje y las vistas del Bajío Guanajuatense serán el marco perfecto para dar la bienvenida a la vid que nace en esta tierra. ¡Gracias!